Muy buenas míster, empezamos la previa ante el club deportivo Guijuelo, primera eliminatoria de Copa del Rey, con las preguntas de los compañeros de la prensa. Arrancamos con David Ramiro de EFE. ¿Cómo ha preparado el partido ante un rival desconocido y de mucha inferior categoría? Muy buenas, yo creo que al final el Guijuelo es un equipo que tenemos acceso a todos los partidos que han jugado y lo hemos preparado exactamente igual que uno más, como preparamos los de Liga y le damos la misma importancia. Es verdad que hay que darle quizá al jugador más información porque al final, quieras o no, son más desconocidos. Los jugadores al final de Primera División ya los conoce, pero lo hemos preparado igual. Yo creo que es un equipo tradicional, equipo de segunda B. Ahora mismo le ha pillado con el descenso fuera de categoría. En su Liga son muy dominadores, no han perdido ningún partido. Todo el año en casa creo que les han hecho un gol. Entonces para ellos también no va a ser un escenario sencillo en el sentido de que normalmente en su Liga son muy dominadores y ahora viene un equipo como nosotros de Primera División. Entonces pues bueno, no es fácil tampoco hacerse a la idea de partido, pero bueno, evidentemente como siempre hacemos, con el máximo respeto al rival. Raúl Granado, de Andarcero, ¿qué le pides a tu equipo para este partido? Bueno, yo creo que sobre todo pues hacerlo nuestro bien, que todo el mundo que salga, que salga con la máxima concentración. Al final tenemos la experiencia no solo nuestra de todos los años, de todos los equipos, que aquí siempre se producen sorpresas en las primeras rondas. El año pasado pues en un partido parecido pues en Teruel, pasamos en la prórroga. Al final todos sabemos qué tipo de partido nos esperan. Un césped artificial, probablemente con mucho frío, pues que todo el mundo salga preparado para lo que nos vamos a encontrar. Maite Martín, de Diario ASS. ¿Qué importancia tiene para ir ahora a la Copa? ¿Su competición fetiche? Sí, nunca lo he ocultado. A mí la Copa me parece que es muy bonita. Se juega diferente en el sentido de que si pierdes te vas a casa y eso te hace de alguna forma a cualquiera de los dos equipos pues arriesgar más. Es un fútbol distinto. Y bueno, me ha dado mucho como jugador, como entrenador y claro que le tengo cariño. Miguel Ángel Tejeda, de Pasión por el Rayo. Con la experiencia de años anteriores, ¿habrá que tener máximo respeto y atención desde la alineación hasta el último minuto? Sí, es lo que hemos comentado antes. Estas dos primeras rondas de Copa, digamos, te toca jugar contra rivales de categoría inferior. Pero yo mis experiencias, incluso con el Mirandés, los dos años que juego yo la Copa, con el Mirandés creo que las dos rondas las pasamos en la prórroga. El año pasado en Teruel pasamos en la prórroga. Al Aro le ganamos 1-3 pero tampoco lo hicimos sin sufrir. Al final son, normalmente suele pasar el equipo de superior categoría pero también normalmente suele sufrir. Entonces pues tenemos que estar dispuestos a hacer bien las cosas, intentar llevarnos el partido lo mejor posible pero sabiendo que normalmente no suele ser fácil. Israel Real, de Radio Marca. ¿Es posible que veamos más de un presumible titular en Guijuelo o también se piensa en el español? Bueno, al final todavía no hemos decidido la alineación pero bueno, es verdad que sabemos que tenemos un partido contra el español sobre todo que se juega, yo diría que no llega ni a 72 horas, 60 y pico horas más tarde. Entonces en ese sentido hemos tenido mala suerte en el sentido de jugar el jueves. Hemos preferido jugar martes y miércoles para poder preparar el partido del español con más tiempo para que los jugadores también tuvieran un poco más de descanso. Y entonces al jugar tan poco espacio de tiempo sí que tienes que pensar un poco en los dos partidos. Alejandro Castillo, de Unión Rayo. ¿Cuentas con Falcao? ¿Hay alguna baja? Sí, bajas hay. Bueno, pues prácticamente las mismas que tuvimos en el partido anterior contra el Valencia. Sí que yo creo que vamos a recuperar a Mario Suárez que no pudo ir a Valencia pero el resto pues es complicado que vengan. Terminamos con la nuestra, míster. ¿Cómo has visto a los canteranos estos días? Bueno, pues muy bien. Evidentemente yo creo que se les nota al final cuando viene al que viene a entrenar de abajo pues con esa ilusión, con esas ganas de hacerlo bien. Algunos pues viajarán con nosotros y bueno, ya lo hicimos la temporada pasada. Algunos además tuvieron actuaciones individuales muy buenas y bueno, confiemos también que si tienen la oportunidad pues lo hagan igual de bien que lo hicieron el año pasado. ¡Gracias!